En la perspectiva de lograr la agenda legislativa del proyecto del año, en lo prioritario, ¿qué falta en el Congreso del Estado o por qué trabajan para este cierre de año? Bueno, vamos a recibir ya muy pronto el proyecto de ley de ingresos y el proyecto del presupuesto de ingresos del gobierno del Estado para el ejercicio fiscal del 2013. Ese es un trabajo importante que hace el Congreso del Estado cada año, para autorizar la ley y autorizar el gasto del gobierno del Estado. Estaremos trabajando en eso ya muy pronto. Independientemente de lo que se refiere a la reforma penal, tenemos la preocupación de que antes que termine esta legislatura hagamos una revisión integral de todo el marco jurídico que tiene que ver con el combate a la delincuencia, donde hicimos importante reformas desde el inicio de la legislatura para cubrir todavía un poco más ese marco jurídico donde corresponda, ver que efectivamente las reformas que hicimos, las leyes nuevas que se promulgaron, pues estén teniendo resultados efectivos, eficaces en contra de la delincuencia y para mayor protección de la gente, de las personas que se dedican al trabajo y que quieren vivir en paz y con tranquilidad. Se ha venido avanzando de forma muy importante en el Estado, gracias al trabajo que ha venido haciendo el gobernador del Estado en este importante tema que nos preocupaba mucho hace dos años a los chihuahuenses y el Congreso del Estado también quiere poner su parte en ese sentido, hacer una revisión puntual, a detalle, de ver cuáles reformas están funcionando, cuáles no, cuáles pueden ser todavía perfeccionadas, siempre es perfectible la ley y más cuando se persigue el propósito de darle mayores herramientas y mejores a la Fiscalía, que es el Ministerio Público, a las policías y desde luego mayor protección para la gente bien.